Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En este nuevo unboxing super sorpresa Que ya lo dije en el vídeo anterior, por lo tanto ya es sorpresa Así que esto que acabo de decir no vale para nada Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es abrir este magnífico Nendoroid 612 de rojo y azul Aunque se nota que es de imitación Porque aquí lo toman como si fuera Green Y Green es la chica, este tío es Blue de toda la vida Pero bueno Antes de abrirlo Decirlo, hay que decir siempre que la honestidad por delante Esto no es un artículo, vamos a decirlo, original Este tipo de Nendoroids que compro yo A mi me cuestan bastante más barato de lo que son realmente Realmente estas figuritas las habéis visto hace poquito Tanto la página oficial como Good Smile Que no se si puedo poner por aquí Nendoroid series Good Smile que pone aquí Bueno, esto como podéis observar No vale lo que me ha costado A mi esto cuesta normalmente entre 40 y 60 euros Tranquilamente en su formato original y tal A mi este me ha costado 12 euros Por lo tanto Es bastante Es bastante la diferencia De todas formas lo que vengo a hacer siempre en estas comparaciones Es bueno, no tengo el original para compararlo Pero si deciros si merece realmente la pena pagar 12 euros por esto O pagar 60 por otro La diferencia de precio es tanta Que realmente vamos a ver el resultado ahora mismo en la caja No mire absolutamente nada más La caja vamos a dejarla por aquí Ahí te quedas Y aquí venimos con lo esencial Que es el contenido Aquí tenemos a rojo Aquí tenemos a Gary Es que este es Gary totalmente Es azul Y con sus caritas que son exactamente las mismas Lo único que cambia es el peinado y el traje Diferentes manos para ponerle Brazos Una pokeball Y un colgante Estoy viendo aquí Y si, este de aquí es Mew Y bueno, pues realmente Los Endoroids a mi me gustan por Bueno A mi el estilo kawaii Esto pues no me lleva mucho Pero bueno, soy bastante fan de los Funkos Y de este tipo de Endoroids No sé donde tengo Perdonarme un poco El cúter Aquí está Vamos a ver Vamos a verlo Más de cerca Porque aquí con el plástico No se aprecia prácticamente nada Vamos a pasarle por aquí Quitamos el celo Ya digo Esto si os gusta este tipo de figuritas Hombre Los que sois muy puristas Pues deberéis pillaros la original No, ahora Si tenéis 60 euros para gastaros en una figurita Allá vosotros, eh Yo ya digo que no lo tengo Así que Vamos a seguir con esto Por aquí Así Y lo abrimos Vale Aquí están Las figuritas No lo voy a tumbar Porque se va a quedar todo Aquí tenemos prácticamente Solo las bases Para ponerlos Ahí está Y vamos a ir sacando Vamos a sacar primero a este Eri Así A ver si enfoca bien esto No se va a enfocar Por aquí más o menos Bueno Los brazos son articulables Ahí está Suena un poco ya goma, ¿no? Un poco a plástico Porque es lo que es Bueno Realmente Por la parte de atrás El color No sé cómo se hacía el color De lo original La verdad que da Muy Mucho el pego Yo creo que merece mucho la pena No sé qué opináis vosotros Aquí el símbolo de Microsoft No sé para qué Tiene aquí el símbolo de Microsoft Pero aquí lo tenemos Vamos a pasar ahora A rojo Y rojo sí que le estoy viendo Algunos defectos Que ahora voy a comentar Por todo lo demás Yo creo que está bastante bien Aquí atrás El pelo está No viene ninguna pieza rota Que es lo que realmente preocupa Que se rompan De hecho estoy notando Que son trozos de plástico Bastante más duros Y más resistentes Que los que tengo Por ejemplo De Wind Waker Y de Breath of the Wild Que parece como que se rompían Con bastante facilidad Así que bueno Vamos a dejar aquí Aquí no se va a apreciar mucho Porque la cámara esta No sé cómo poner En el enfoque automático Pero sí es verdad Que en la parte del gorro La pintura no está Demasiado bien conseguida O sea se nota bastante Que le han puesto aquí un celo Y lo han quitado Para pintarlo Pero bueno No vamos a andar mucho más en este Y la figurita de Miu Que tampoco hay que Saber cómo fastidiarla mucho Porque es Miu Es fácil de hacer Así las piernas También se pueden doblar Un poquito Así para tenerlo aquí sentado Y aquí tenemos a Miu Perfectamente sentado Y luego por lo demás Tenemos Ahí va Ahí va lo tiro todo Ya da igual Dos caras Que son exactamente iguales ¿No? Yo creo que son exactamente iguales No Uno está como sonriendo Y el otro está Pues como Más serio Bueno Está bien Luego las dos caras Que tenemos aquí También son exactamente Parecidas Gary es como un poquito más Elocuente ¿No? Y que más tenemos Tenemos la mochilita Bueno Está bien Tengo la mochila Y luego he visto Una pokeball Que tenemos No Dos Dos pokeballs Que serán pues para poner en la mano Si veis Aquí tenemos Una de las manos Es para sujetar Una de las pokeballs Que yo creo que va a quedar Bastante interesante Por lo tanto La review Más o menos Ya quedaría hecha Porque tampoco hay mucho más Que hablar de esto Voy a intentar montar aquí Otro tipo de pose Y nos vemos ahora mismo Así que de esta manera Quedaría Pues bueno Yo los he colocado así De esta manera Porque bueno Es lo que más se parece A la caja De todas formas Tengo que decir Que si tienes más nendoroids Aparte de estos Puedes combinarlos con otros Es lo bueno que tiene Yo tengo de celda Puedo combinar pokemon con celda Puedo hacer Con sillas O sea que Estar atentos en mi cuenta De instagram Que suelo subir cositas De estas así Un poco más profesional No Nada que se te vaya a la cabeza Pero Cositas Así que nada Pues aquí vamos a dejar Una imagen preciosa Con las pocas figuritas De pokemon que tengo Que no tengo nada Precioso 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 Una escena preciosa Para ir calentando Para Let's go Pikachu Así que Aquí vamos a dejar el video Gente Espero que os haya gustado Quedan chulos Quedan chulos Por el precio que tiene Queda muy chulo Nos vemos gente Chao Eso